Muy buenas, soy Valen y estamos en Hearthstone para continuar con la siguiente ronda del torneo. Es cierto que dije que iba a subir un vídeo con mi partida y algunos momentos de... Bueno, de los mejores momentos de octavo de final, pero también es cierto que mi rival no se presentó, no quiso presentarse. Así que, bueno, como no he podido grabar mi partida, pues también he obviado subir el vídeo de mejores momentos para... Para más adelante, haciendo una recuperación seguramente de más. Espero que por fin en esta ronda sí pueda tener una partida contra mi rival y poder grabarla. Pero en octavo de final no la tuve, así que pasé automáticamente y los resultados son los siguientes. Valen y contra Gorsk, que soy yo, gano 2-0 por descalificación de Gorsk. Usate 85 contra Víctor a HF1, gana Usate 2-1 a Víctor. Carlos contra Muchu, gana Carlos 2-0. Nel de Herd contra Anonymous, gana Nel de Herd 2-0. Hamagazan contra Rinoherd, gana Hamagazan 2-1. Fergachas contra Dragon, gana Fergachas 2-1. Kaplea contra Wallach, gana Wallach 1-2. Y Rox contra Jomicron, gana Jomicron 0-2. Así que los resultados son estos y por tanto la clasificación, bueno, la ronda queda de la siguiente forma para cuartos de final. Quedaría de la siguiente forma, como ya he dicho. Valen y contra Usate, Carlos contra Nerdejer, Hamagazan contra Fergacha y Wallach contra Jomicron. Vale, estos serían los resultados del cuarto de final. A ver si por fin puedo grabar una partida que me toca contra Usate. No estuvo AFK en la primera ronda, en el octavo de final, porque ganó 2-1. Así que esto es todo. Comentar que es lo mismo que el octavo de final, ¿vale? Pues no hay un límite de fecha predeterminado, sino simplemente si pasa mucho tiempo, pues ya lo daré por terminado. Porque ha habido tiempo de sobra de octavo de final para jugarse todas las partidas de sobra. Ha pasado 3 semanas o más, no sé exactamente, casi un mes. Y ya por tanto he dado por terminado los octavos de final. Y lo mismo con cuartos, ¿no? No hay una fecha predeterminada, pero bueno, son 4 partidas las que hay que jugar. Tampoco creo que tarde mucho. Y más porque son personas que no están AFK en el torneo, puesto que han tenido su ronda en la eliminatoria, ¿no? En la fase de grupo. También en octavo de final y ahora, pues, por tanto, tienen que seguir jugando. Y espero poder grabar mi partida, poder traeros mejores momentos, momentos más divertidos, momentos más curiosos del torneo. Y a ver quién llega a la final. Y bueno, mucha suerte a los participantes y nada, a seguir ganando.